...y que la acredita con ese segundo puesto en este concurso morfológico de Anglo-Árabe. Y por lo tanto, primera posición, esa medalla de oro recae en el dorsal 295 para Lumière, del amigo Frank. Y ahí también Mateo le hace entrega de ese trofeo que la acredita como vencedor de esta modalidad. ¡Fuerte el aplauso para Frank! Otro grande del mundo del caballo en nuestro municipio y que se lleva ese primer premio.